El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 11 de marzo, segunda semana del tiempo de Cuaresmo. Un espectáculo singular presenció el pueblo francés en el siglo pasado, el siglo del ateísmo. Eran los sabios que, después de haber pasado la vida, inclinados sobre los libros, buscaban la verdad, de labios de un hombre indocto, en un pueblo humilde. Eran las almas angustiadas e invadidas por el desaliento que no habían podido hallar consuelo, en ninguna parte. Seres que, caídos de tumbo en tumbo en el abismo de la depravación, suspiraban por una mano que los levantara. Príncipes de la tierra, prelados de la iglesia, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Muchedumbres ingentes. Todos se aglomeraban. ¿Quién era este hombre que así fascinaba y se apoderaba de los corazones? Un sacerdote, un humilde, un pobre, un oscuro sacerdote de Cristo. Pero en su cuerpo, malgastado por el ayuno y la penitencia, se vislumbraba como a través de una blanca nube. La figura del mismo Jesucristo. Estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, dijo Jesucristo, y se quedó en la persona del sacerdote. Este es mi cuerpo, dice el sacerdote en la consagración, porque él es Cristo. Yo te absuelvo, nos dice en la confesión. ¿Pero quién, sino el mismo Jesús, puede perdonar nuestros pecados? El sacerdote es otro Cristo. Por eso, el Padre Celestial ante el sacerdote exclama, ¿Pero cuántos y cuántos no escuchan al sacerdote? El mismo Jesús, el mismo Dios, el Espíritu Santo, claman, Este es mi Hijo. Escúchenle. ¿Cuántos lo desprecian y los persiguen? Pobres infelices. Cuando se persigue a un sacerdote, se persigue al mismo Jesucristo. Ora en este día, por todos los sacerdotes a los cuales conoces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!